Y ahora, a bailar el son de los chinelos, como la otra vez. Para toda la gente de Morelos, para la gente de Iguala, de Chilpancingo, ¡vámonos a guerrero! ¡Sí! Zapatreadito, zapateadito, ¡hey, hey, hey! ¡Hola, hola, hola! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Y allá para el profesor Alejandro Suazo, mi amigo, el licenciado Ángel Suazo. Y que bailen los de la Cuba, ¡Zapatel de Cocho! Y allá para el profesor Alejandro Suazo, mi amigo, el licenciado Ángel 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 Suazo. Y ahí está, el son de los chinelos, para toda mi gente bailadora, ¡sí, señor! ¡Suscríbete! 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 Y agárrele vuelo Órale, Colón Y esto fue los chilenos De Pechapulco Guerrero Con nota 3 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!